La Universitat Politècnica de València se encuentra entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo y es la mejor politècnica de España según el prestigioso ranking Times Higher Education 150 Under 50. Esta clasificación, elaborada por la revista británica Times Higher Education, analiza las instituciones de educación superior de todo el mundo menores de 50 años de antigüedad. La lista, que ha incrementado este año el número de universidades examinadas, se realiza tomando como base más de 10 indicadores, entre ellos los ingresos en innovación, la reputación del profesorado, el entorno académico, las citas en publicaciones científicas, la investigación o la situación internacional del centro. En este ranking del Times de las universidades jóvenes, menores de 50 años, que ha sido el último ranking que se ha publicado, a dar muchos rankings. La posición de la Politécnica es muy bien, entre las 150 mejores del mundo y como la mejor universidad técnica española. Lo que es muy positivo, yo transmito a la comunidad universitaria, es que la Politécnica aparezca en todos muy bien posicionada, eso es muy importante y en ciertos ámbitos de conocimiento estamos entre los 100 mejores del mundo y se repiten en varios, con lo cual eso sí que nos da una buena base y pensar que la comunidad universitaria está trabajando muy bien. La quinta edición anual de la clasificación de las mejores universidades de menos de 50 años la encabeza la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, fundada en 1969 en Suiza. Le siguen la Universidad Tecnológica de Nayang en Singapur y la Universidad de Hong Kong de Ciencia y Tecnología en China. Por países, el ranking lo lidera el Reino Unido con 25 instituciones. Por debajo están Australia con 19 y Francia con 15. España se sitúa a la par que Alemania en el cuarto puesto con 10 centros universitarios.